Bueno, estoy haciendo una bajada, yo solo, por otro sitio distinto de la subida. Un sitio que he visto en internet que se podía bajar. Bueno, estoy recorriendo por aquí estos senderos, con algo de maleza, pero bueno, ya veo... He bajado aquí por una crestería y ya veo la salida ahí a este collado, que ya luego es tirarme para la derecha. Ahí tenemos el ajero. Con las paredes de escalada, esas paredes verticales. Ese es el pueblo de Allende. Esos cabañes. Y ahí tenemos el salmelar, el sagrado corazón, la pica del hierro y la morra, todas las cumbres del oriental. Y aquí tenemos la ventosa. Ahí tenemos la cumbre de la ventosa, que se está poniendo ahora por ahí el sol. Y esa es toda la crestería que hay para ir a la ventosa. Bueno, pues voy para allá, a ver si pillo a estos antes de llegar al pueblo. Bueno, pues voy a ir a la ventosa. Ahí, a la izquierda de esa crestería, por ahí, por ahí es por donde he bajado. Ahí tenemos el gamonal. Collado las llaves.